La transformación social permite el rescate del ser humano y la reconstrucción de los tejidos sociales, logrando recuperar la esencia del maestro y la escuela. Lo que me permitió reflexionar es que el deber de la educación es cambiar la realidad social de los estudiantes en condición de vulnerabilidad. Cuando llegué a la institución, encontré un mundo de posibilidades pese a los conflictos sociales que generaba la condición marginal urbana. Los estudiantes naturalizaban los fenómenos de descomposición social. Era necesario dignificar sus vidas y convertir la escuela en un territorio de paz para la formación, la convivencia y la inclusión social. Con esta visión se puso en marcha un proyecto social de alto impacto. Desde la gestión escolar se trazaron metas claras, vinculando a los estudiantes e interesándolos por la educación. El reto era cambiar la escuela en medio del conflicto. Los estudiantes se sintieron importantes y tenidos en cuenta. Fortalecimos los diferentes procesos, mejoramos los ambientes y cambiamos las condiciones de la escuela, desde una convocatoria de maestros que nos permitió mostrarle a los jóvenes que sí se puede el cambio. Para este cambio generamos y creamos una unidad psicosocial para atender a los estudiantes que tenían problemas de estas condiciones, convirtiéndose en una IPS que vela por el rescate del desarrollo humano y el bienestar de toda la comunidad educativa. Son muchos los procesos que podemos mostrar y que hoy me llenan de orgullo. De pandillero a personero, la transformación de uno de nuestros estudiantes y cómo se convirtió en líder positivo. Simulacros de maternidad para alejar a los estudiantes adolescentes de esta situación. Fiesta por la vida, una actividad cultural donde se enterraban las drogas y se alejaban para siempre de las vidas de estos estudiantes. Jornada única que hoy atiende a más de mil estudiantes, mejorando permanencia y procesos educativos. Todos estos logros, desde la concertación, la disciplina, generaron una cultura institucional y un compromiso. Compromiso desde el cual se sentaron las bases sociales del cambio. cambio desde el cual se formuló la propuesta, si yo cambio, todo cambia. Convirtiéndose en una cultura institucional, permitiéndonos logros académicos y reconocimiento por el índice sintético en dos oportunidades, que han sido de hecho las premiadas por este gobierno. Estos cambios son el resultado de la gestión escolar, con miradas positivas ante las adversidades que para muchos es desafortunada, pero donde la escuela debe convertirse en una esperanza para garantizar a los estudiantes condiciones de igualdad y calidad. La gestión escolar considera, desde el enfoque sociopedagógico, la escuela como un territorio de paz para la formación humana, donde se reconoce la acción del maestro. Esta visión nos reta a una educación de calidad y consolida el propósito misional del maestro y la escuela. Gracias.